En el marco de las actividades de aniversario Bodas de Oro de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano, se desarrolló con éxito el concurso de bateado de oro, acto de competencia a la que asistió la primera autoridad universitaria, Dr. Paulino Machacaari, el decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Dr. Juan Maygua Palomino, Vladimir Zonco Villanueva y Guido Renzo Vázquez Salamanca, miembros del Consejo Universitario. Gracias por estar presentes en esta nuestra convocatoria por los 50 años Bodas de Oro de nuestra Facultad de Ingeniería de Minas. El participante que le toca va a agarrar la pala, va a sacar a su criterio y va a poner a la batea y va a proceder, va a ir a la carretera y va a pasar a hacer el bateado, hasta que se termine, ya. Ustedes ya saben, ¿no? Consiste en mover dentro del agua todo el este, sacar todo lo que es la parte superficial, la que es la arena. Entonces, como por el piezo específico, el oro tiene que quedarse abajo y va a quedarse. El concursante que tenga mayor puntos o chispas va a ser el la creador del ganador. Los participantes desafiaron el tiempo para encontrar el número mayor de pepitas que fueron depositados en la arena, a través del método BATEO, sistema que se usa para buscar oro de forma artesanal y de origen ancestral. La actividad concluyó con la ceremonia de premiación a los cinco primeros puestos de más de un centenar de bateadores, obteniendo el primer lugar Amador Lucana Puña, con 18 puntos, en un tiempo menor de 52 segundos. Felicitar a cada uno de los compañeros, que todos nosotros somos una familia minera y de la Facultad del Ingeniería de Minas. Muchas gracias.